Esto es libertad financiera, vengan todos hasta el municipio de Sabanagrande, Boyá, provincia de Monteprata, hace inversión sabia, inversión que te van a dar tu libertad financiera. Ven con nosotros, les recordamos que no estamos aceptando ni transferencias de apósitos. Mantequilla hace un llamado desde la piscina a pesar de que le cayeron ya todos los palos arriba este miércoles. Tanto como la DGC y el Ministerio Público se pusieron para Mantequilla. Hay un sinnúmero de entidades más que te lo voy a decir aquí los nombres a medida de que siga circulando este video. Señores, al mal tiempo, buena cara. Este es el vivo ejemplo de Mantequilla. Miren el Tajalán de Mantequilla desde una piscina a pesar de todos los problemas que tiene encima. Chequéate esto. Un saludo especial a toda mi gente. Desde aquí, desde Sabanagrande, Boyá, le hablo a su amigo y su hermano Mantequilla. Wilkin García, 3.14. Inversiones, 3.14. Señores, esto es una realidad. Esto es libertad financiera. Vengan todos hacia el municipio de Sabanagrande, Boyá, Provincia de Monteprata, a su inversión sabia. Inversión que te van a dar tu libertad financiera. Ven con nosotros. Les recordamos que no estamos aceptando ni transferencias ni depósitos. Todos tienen que venir a nuestra oficina, a Sabanagrande, Boyá, de manera presencial. Así que en las redes se están creando muchas cuentas con nosotros, cuentas falsas son negativas. Nosotros solamente estamos haciendo negocio presencial. No aceptamos depósitos ni transferencias por el momento. Todo el que quiera invertir, que venga a duplicar, que venga a ganar su dinero. Esta es la forma bien fácil de ganar dinero. Wilkin García, 3.14, cariñosamente conocido como Mantequilla, libertad financiera. Bueno, a pesar de que Mantequilla está burlado desde una piscina haciéndote un llamado de que vayas a llevarle dinero a Mantequilla, ¿no? Para multiplicártelo en su negocio 3.14. Entonces dice aquí que la DGI y Procuraduría inician investigación del negocio de Mantequilla. Hoy miércoles, señores. Ayer le mostré cuando la DGC se dirigió al negocio de Mantequilla. Pero al parecer hicieron una pantalla para cuidarse ellos mismos, ¿eh? Está bien que yo lo puse ahí en el título. Se cagaban en los pantalones la DGC porque estaban, no, porque solamente vinimos a cumplir con la ley. Que vamos a ver el negocio de Mantequilla. No es más nada que esto y que lo otro porque lo estaban rodeando, señores. Entonces parece que se vistieron de víctima. Y hoy, al día siguiente, miércoles, el que es el día de hoy, ya formaron inicialmente entre el Ministerio Público y la DGI una investigación formal en contra de Mantequilla, señora. Las cosas no van bien. Al parecer no van bien. La Dirección General de Impuestos Internos, DGI, informó este miércoles que representante de la institución visitaron a Wilkin García Peguero, apodado Mantequilla, y a Nelson Samuel Castillo Acevedo, su socio, a quienes citaron para acudir a las edes de la institución para escuchar su calidad de ciudadano contribuyente en las declaraciones y aclaraciones pertinentes respecto al negocio que ejercen. En una de prensa, la institución informó que estas acciones se han llevado a cabo como parte de un proyecto de inteligencia que se desarrolla para regularizar y evitar distorsiones en el sector de capacitación de inversiones de bienes muebles en muebles y sus similares. Las entidades involucradas, señores, en la investigación a Mantequilla son la Dirección General de Impuestos Internos, la DGI, la Investigación de Delitos Tributarios del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Delitos Financieros del Ministerio Público, ProConsumidor, también tenemos la Dirección Nacional de Investigaciones, la Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Bancos. Señores, todos los palos arriba para Mantequilla. Yo creo que en esta vuelta no se salva. Vuelvo y reitero, ayer fueron agentes de la DGI, pero ellos a lo mejor por salir con vida y no lo linchen esas personas que estaban ahí, al parecer dijeron eso, no, solamente venimos aquí para hablar con el señor Mantequilla, para ver la procedencia, cómo él meneó el negocio y esto, para más nada, o sea, se pintaron de víctima, como dije anteriormente, pero era con su intención, porque mira cómo el día de hoy sale ya formalmente la investigación en contra de Mantequilla, mientras que vemos a Mantequilla por otro lado, en una piscina haciéndote un llamado para que siga llevándole el dinero en efectivo específicamente. Él lo especifica aquí, no quiero transferencia por el momento, no quiero depósito, usted tiene que venir de manera presencial a entregarme el dinero para que sepan, señores. También dijo que él le gustaría que el presidente Luis Abinader lo apoyara en este negocio 3.14, que solamente Abinader supuestamente le daría la fórmula que tiene que sentarse con Abinader, pero Abinader tiene que prometerle a él de que Abinader va a guardar el secreto, que va a ser bajo confidencialidad. Así andan las cosas, señores, deja tu comentario, qué opinas tú sobre todo esto de Mantequilla, lo que está sucediendo, todas las entidades le han caído arriba a Mantequilla para descubrir cómo es que él hace este negocio, este negocio que aparentemente es un negocio sistema ponzi, sistema piramidal, que a mí, yo siempre lo he dicho, a mí no me va a engañar Mantequilla, yo sé que muchos de ustedes también. Pero nada, sí andan las cosas por el momento, señores. Deja tu comentario, dale like, comparte, suscríbete, qué opinas tú sobre todo esto, qué ustedes creen ahora que va a suceder con Mantequilla luego de que todas esas entidades le caigan arriba. Ya el Ministerio Público hoy se puso la pila y va por la cabeza de Mantequilla. Así que se derrite la Mantequilla. Un saludo especial a toda mi gente. Desde aquí, desde Sabanagrán de Boyá, le hablo a su amigo y su hermano Mantequilla, Wilkin García 3.14, inversiones 3.14. Señores, esto es una realidad, esto es libertad financiera. Vengan todos hacia el municipio de Sabanagrán de Boyá, provincia de Monteprata, hacia inversión sabia, inversión que te van a dar tu libertad financiera. Ven con nosotros, les recordamos que no estamos aceptando ni transferencias ni depósitos. Todos tienen que venir a nuestra oficina de Sabanagrán de Boyá de manera presencial. Así que en las redes se están creando muchas cuentas con nosotros, cuentas falsas, son negativas. Nosotros solamente estamos haciendo negocios presenciales. No aceptamos depósitos ni transferencias por el momento. Todo el que quiera invertir, que venga a duplicar, que venga a ganar su dinero. Esta es la forma bien fácil de ganar dinero. Wilkin García 3.14, cariñosamente conocido como Mantequilla Libertad Financiera. Aquí le estamos haciendo entrega al señor Humberto de la Rosa, quien invirtió hace 12 días 1.800.000 pesos, un 100%, una oferta que había. Le vamos a entregar 3.600.000 pesos. Que están de a 200, doscientos, cuatrocientos, seiscientos, ochocientos, un millón. 200, 400, 600, 800, 2 millones, 200, 400, 600, 800, 3 millones, 200, 400 y 600, 3 millones y 600 mil pesos. Inversiones 3.14 Worldwide.